Tenemos que ir nuevamente a China porque continúan las tareas de rescate tras lo que fueron estas trágicas inundaciones donde al menos 38 personas fallecieron. Los desastres provocados por estas lluvias mataron a 38 personas en el condado de Pingüan, en la provincia de Guangdong, al sur de China, y otras dos estaban desaparecidas hasta lo que se supo el viernes, es lo que dijeron las autoridades locales, desde el inicio de la temporada de inundaciones, que comenzó el 4 de abril, Pingüan ha recibido una precipitación acumulada de 1.221 milímetros, casi el doble del promedio de este periodo en años anteriores. Las estimaciones iniciales indican que aproximadamente 55.388 personas en el condado se han visto afectadas con 2.247 casas derrumbadas y 3.203 viviendas gravemente dañadas. El desastre también provocó el cierre de 82 rutas con 4.697 tramos colapsados y 356 kilómetros de vías dañadas, un total de 6.759 hectáreas de cultivos y 452 hectáreas de estanques sícolas se han visto afectadas. Los daños se extienden a torres de comunicación, instalaciones de suministro de energía, proyectos de suministro de agua y también tuberías. ¡Gracias!